¿Y qué te parece amor? Mira la tuya, yo creo que te va a encantar ¿Y yo paso a ir a la avería? Aquí mismo la molesté Vale, ¿ahora mismo la tengo detrás? La tienes efectivamente detrás Vale, pues vamos a hacer una cuenta atrás y le doy, eh Vale Una, dos y tres Hey, what's up chavales, estamos de vuelta un día más por aquí en el canal Hermanos, hoy estoy aquí en un escenario bastante raro, bastante diferente de lo normal y lo común A lo que estáis acostumbrados a ver Pero es que hoy os traigo un vídeo muy, muy especial Eh, muchos de los que me sigáis en Instagram, supongo que ya sabréis que cuando yo era más pequeño Que cuando yo tenía, pues unos 15 años, me saqué el carnet de 49 y me compré una Jog Que os voy a poner por aquí la foto, que es esta Jog, ¿vale? Que la tuve, pues prácticamente desde los 15 hasta los 18 más o menos Y de hecho creo que en algún vídeo del canal se ha visto Y efectivamente muchos ya sabíais que yo tenía esta moto, yo tenía esta Jog Y bueno, pues mi madre la vendió porque no la utilizaba y me mudé a Madrid Pero finalmente luego pues me arrepentí mucho de venderla, la intenté recuperar Pero no pude. Entonces un muy buen amigo mío de la infancia Eh, me avisó y me dijo que tenía un taller mecánico Y que él podía montarme una moto, podía prepararme una moto Como aquella que yo tuve cuando era más pequeño Y como aquella Jog que tuve a mis inicios Y la verdad le dije, pues no hay nada que creo que pudiese hacerme más feliz que esa moto Así que bueno, han estado preparándola y haciéndola durante un montón de tiempo Y hoy pues aprovechando que estaba en Málaga y aprovechando todo Pues ya me la han terminado, la tienen preparada Y vamos a ir a verla Y literalmente estoy ya ahora mismo delante del taller Todavía no he visto nada Y vamos a reaccionar por primera vez a esta moto Y a ver que me han preparado Porque ya os digo, no tengo absolutamente ni idea de lo que me van a dar Creo que es una moto, creo que es una Jog Es lo único que sé Pero no sé nada más Todo lo demás me lo han preparado sorpresa y a su gusto Así que veremos a ver que pasa Vale, pues aquí estamos con mi coleguita Samu Que es el que se ha encargado de prepararme Pues lo que vamos a ver hoy Cuenta un poco Samu antes de que lo vea Bueno, le hemos hecho la moto de su infancia a Sergio Y esperemos que os guste mucho a Sergio y a todos vuestros, a todos sus seguidores Exactamente, me han hecho una moto Entonces me habéis hecho una moto como la que yo tuve Como la que tenía, pero con unos toques nuestros Que la gente le va a gustar bastante Y vamos a ver si hemos pegado el toque Vale, 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 pues venga Pues vamos a ello, vamos a ver, la tengo, estoy nervioso ¿Se ve o está tapada? Se ve, se ve Ah, tú ya la has visto entera ¿Y qué te parece, amor? Mira, la tuya, yo creo que te va a encantar Y yo paso a ir a la avería Aquí mismo la voy a ver Vale Aquí ya soy entera Vale, pues escúchame Vale, grábame tú y me pongo yo de espalda Me pongo aquí Vale Ahora mismo la tengo detrás La tienes efectivamente detrás Vale, pues vamos a hacer una cuenta atrás y le doy, eh Vale Una, dos y tres Nooo 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 Es super Y yo, Samu, no me lo creas Es igual a que sí Nooo No, vi Pero es super parecida No me lo puedo creer Esto de aquí Y yo la parte delantera No me lo puedo creer, tío Nooo Vi Qué puto guapa Me encanta, me encanta Lo juro Es brutal, eh Es igual que la tuya Ya que se me cae todo aquí Una foto por aquí Para que veáis como era la mía Y yo les dije Por favor, quiero lo más parecido a la moto que yo tuve Y literalmente es idéntica Es que no sé si... Vamos, vamos, Sergio Nos alegramos mucho ¿Qué tal? Con mucho cariño Y yo, de puta madre, señores De verdad Os lo prometo que está muy, muy, muy guapa, tío Hemos metido unos toquecillos nuestros Como el guardabarro Lo hemos recortado para que se parezca más agresivo También el guardabarro delantero Ah, lo habéis puesto tubo El Yasuni ¿Para qué corra un poquillo más? Alumbra, alumbra el Yasuni No hemos recortado el celo ¡Hostias! Guasamu, la verdad que te la has sacado, bro Qué puta locura Qué puta locura, chaval Qué puta locura Miradla, qué guapa está Hostia, los puños también Sí, sí, sí Aquí pone su nombre y todo ¿Dónde? Aquí ¡Hostia! Una pequeña participación Hostia puta, chaval ¿Y este es el nombre de vuestro balaje? Pues ahí lo tenéis Os dejaré también su Instagram por la descripción ¿Tenéis Instagram? Sí, tenemos Instagram Y somos también youtubers Ahí está, pues mira Os voy a dejar tanto su Instagram ahí Como su canal en la descripción Para que le echéis un ojo Esto entero Ah, o sea, lo habéis grabado todo Cómo ha sido la moto y todo Todo, todo Perfecto Pues entonces os dejaré en la descripción El link de cómo han hecho la moto Cómo lo han preparado Y cómo lo han dejado todo Pero mirad qué barbaridad, bro Mirad qué barbaridad Y antes un colega mío me ha preguntado ¿Le vas a poner un Yasuni? Y yo le he dicho Yo creo que no, ¿sabes? Y justo de repente Está el jodido Yasuni puesto Qué barbaridad, chaval Qué barbaridad Bueno, ha llegado el momento importante Ya hemos visto la moto Ya hemos visto todo cómo es Pero ahora Samu, por favor A tú el honor Arráncala O sea, esto es igual que la mía Todo igual Os lo prometo Se ve igual Vale Ahí está, venga Vamos a arrancarla Dios A ver, pisadle un poquito A ver cómo suena Mirad cómo suena eso, chaval Madre mía, madre mía La verdad que, oye Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Así que nada Aquí habéis visto la moto Tenéis que decir vosotros Una frase especial, bro La palabra es Ha quedado bastante Fucking under way Fucking under way Eso pues esta palabra Del taller, ¿no? Pues ahí está Oye, señores Mirad la moto Que me han preparado La moto que me han hecho Es una jodida locura Vale, chavales Así que ahora ha llegado el momento Ya hemos visto la moto Hemos visto todos los detalles Hemos visto cómo es Pero viene lo importante Vamos a probarla Vamos a ver qué tal va Según me han dicho ellos Corre más incluso que la mía Así que Veremos a ver Corre bastante más, ¿no? Sí Vamos a ver qué hace esto Ok, hermanos Vamos a probarla Y se fue Y me dejó sola La verdad que tengo que decirlo Que tira mucho más que la mía O sea, porque la mía en su día De hecho tenía puesto Hasta una cosa Los limitadores La mía tenía puesto Hasta los limitadores Que no corría nada Y la verdad que Va muy, muy de lujo Así que nada Ahí hemos visto La moto O sea, es una barbaridad Todavía no me la puedo llevar Pero ya habéis visto lo que es Algunos a lo mejor diréis ¡Wow! Es una jog normal No sé qué Pero para mí os lo prometo Que significa muchísimo Por el hecho de La primera moto que tuve en mi vida De mi primera moto a los 15 años La han dejado igual Han buscado casi hasta las mismas pegatinas Y me ha hecho muchísima y muchísima ilusión Os lo prometo Y encima me encanta la moto Me viene perfecta una moto Para tener aquí en Málaga Y la verdad que Me he quedado súper, súper contento Y súper feliz de esta moto Amor, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me ha parecido un detalle precioso O sea, que literalmente Te calquen la moto Que tú tenías en tu infancia Exactamente Y ha quedado brutal Y encima corre todavía más rápido Entonces, lo único que quiero deciros De verdad Por favor, si podéis Ir al enlace que os voy a dejar En la descripción Que es el canal de mi colega Ya que os digo El chaval que os he presentado A Samu El que me ha hecho la moto Es amigo mío Desde que yo tengo 4 o 5 años Es amigo mío De toda la vida Y me ha hecho el favor Se lo han currado Han estado ahí dándole a la moto Y en la descripción Pues tendréis ese vídeo En el que Hacen todo el proceso de la moto Todo como lo han hecho Y demás Pero la verdad que Me haría bastante ilusión Si vais a apoyarlos Y a echarle una manilla De mi parte Y de paso Os veis el vídeo De cómo han preparado La moto entera para mí Que yo creo que Me haría mucha ilusión Tanto a mí como a vosotros Y os lo voy a dejar por ahí Así que sin más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao